Bien, a ver, vamos a ver qué dice el ejercicio 20. 20. 20. Integral de dx entre coseno de x menos 1. Así es, ¿verdad? A ver aquí, ¿qué se ocurre? A lo mejor multiplicar por su conjugado. ¿Podríamos hacerlo? A lo mejor no me conducía a nada, pero se intenta, ¿no? Coseno de x más 1 de x. Y abajo queda coseno cuadrado de x menos 1. ¿Y qué es coseno cuadrado de x menos 1? Seno cuadrado de x. Entonces, esto es coseno de x más 1 entre seno cuadrado de x. ¿Cómo? Menos seno cuadrado. Coseno cuadrado menos 1 es igual a menos seno cuadrado. Sí, ¿verdad? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Vamos a escribirla para no... Tenemos esto, entonces queda menos seno cuadrado. Y esta integral, el seno cuadrado, coseno de x entre seno cuadrado, subimos el seno cuadrado y ya está completa, haciendo u igual a seno de x. Y la otra integral, 1 entre seno cuadrado, ¿cómo? La inversa del seno cuadrado, ¿qué cosa es? Secante cuadrado. ¿Y la integral de la secante cuadrada? ¿La tangente? Pero 1 entre seno cuadrado no es cosecante cuadrado. Ah, pues es que tú dijiste secante cuadrado. Entonces, 1 en... A ver, vamos a hacerlo con calma. Acuérdense que estábamos ensayando. Sí, es cosecante cuadrado. Entonces, a ver, primero jóvenes, vamos a escribirlo bien. Esto es igual a la integral del seno a la menos 2 de x por el coseno de x de x. Y esta está completa. Luego, menos la integral de cosecante cuadrada de x de x. ¿Me van siguiendo? Estarán de acuerdo que si hacen u igual al seno de x y de u es igual al coseno de x de x, esta integral está completa. Y la integral de cosecante cuadrada, ¿qué cosa será? Si la integral de la secante cuadrada, ¿qué cosa es? A ver. No, ¿cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Entonces, ¿qué esperamos que sea la derivada de qué función que me dé cosecante cuadrada? Menos cosecante cuadrada, o menos cotangente o cotangente cuadrada. Checan ustedes cómo derivando cotangente de x y lo escriben como la derivada de coseno de x entre seno de x. ¿Sí estamos bien? Digo, no se trata de que, porque si tenemos duda, ustedes lo pueden verificar. Entonces, dicen, es el denominador por la derivada del numerador que es menos seno de x. Menos el numerador por la derivada del denominador que es coseno de x. Dividido entre seno de x al cuadrado. Arriba es seno cuadrado más coseno cuadrado que es menos uno. Menos uno entre seno cuadrado de x. ¿Qué era lo que teníamos originalmente? ¿Está claro? Entonces, esta integral es inmediata y la respuesta es cotangente de x. ¿Tienen alguna pregunta? Veintinueve. Vamos a escribir el veintinueve, jóvenes. Integral de cero a pi sobre tres. Hay que checar que el integrando es una función continua, o por lo menos es riman integrable en el intervalo. Tangente cúbica, tangente quinta, creo. ¿De t? ¿O ya no es t? No, de x. Ahora es x. Por secante de x de x. A ver, jóvenes. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrada. No está secante cuadrada. Entonces, ¿cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente. Entonces, vamos a pedirle prestado uno a la tangente quinta y ya con eso. Es decir, una primitiva es tangente quinta por secante de x de x. Lo expresamos como tangente cuarta de x. Lo expresamos como tangente cuarta de x. Por secante de x, tangente de x. Nos vamos preparando para el de x. Nos vamos preparando para el de u. Y entonces, si todo esto se expresa en términos de secante, ya está completa. Pero, uno más tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x. Entonces, quiere decir que tangente cuarta es secante cuadrada de x menos uno al cuadrado por secante de x, tangente de x de x. ¿Vamos bien, jóvenes? Desarrollamos esto. Y yo creo que ya no hay ningún problema. ¿Hacemos u igual a secante de x? ¿O todavía hay problemas? ¿No, verdad? Porque queda secante cuarta. Hacemos u igual a secante de x. El doble producto. Hacemos u igual a secante de x. Está completa. Y luego por uno, que es la integral de secante tangente, que es secante de x. ¿Vamos bien? Todo. Bien. Vamos a ver. 33. Es la integral de la secante cuadrada de x. Entre la cotangente de x. De x. Así está. Secante cuadrada de x por cotangente. Lo que se debe ocurrir en esta clase de ejercicios es, si no está la derivada de la secante ni la derivada de la cotangente, pasarla todo en términos de senos y cosenos. Y se espera que eso se pueda simplificar. Por ejemplo, la secante de x, ¿a qué es igual? Es uno entre coseno. Uno entre coseno de x. Y la cotangente de x es coseno de x entre seno de x. ¿Vamos bien? Entonces, ¿a qué es igual a secante cuadrada de x entre cotangente de x? A ver, vamos a ver. Secante cuadrada es uno entre coseno cuadrado de x. Y la cotangente es coseno de x entre seno de x. Esto es igual a seno de x entre coseno cúbico. ¿Me van siguiendo? Bueno, donde esto tenga sentido. Esto es igual entonces a la integral del coseno de x a la menos 3 por el seno de x de x. Y ya está completa. Haciendo u igual a coseno de x de u. Le falta un menos, pero ese no es problema. Ahí está el ejercicio. ¿Qué pedía? Vamos a ver. 35. La integral de pi sobre 6 a pi sobre 2. ¿Ese? Pi sobre 6 a pi sobre 2. De la cotangente cuadrada de x de x. ¿Cuál es la derivada de la cosecante? Menos cosecante cotangente, creo. Y de la cotangente, cosecante cuadrada. Hay una identidad como 1 más secante cuadrada. A ver, 1 más secante cuadrada de x o 1 más tangente cuadrada de x. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos bien? Es igual a secante cuadrada de x. ¿Me van siguiendo ahí? Debe haber alguna identidad con respecto a la cotangente. Sí. Cosecante cuadrada de x menos 1. ¿Cuánto? Cosecante cuadrada de x menos 1. Cosecante cuadrada de x menos 1. Es igual a cotangente cuadrada de x. A cotangente cuadrada de x. O sea, 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. O sea, tenemos, en lugar de tangente, si ponemos cotangente y en lugar de secante ponemos cosecante, tenemos la identidad correspondiente. Como en este caso nos piden la integral de la cotangente cuadrada, esto es lo mismo, primero una primitiva de cotangente cuadrada de x de x. Es lo mismo que cosecante cuadrada de x menos 1 de x. ¿Cuál es una primitiva de cosecante cuadrada? Una función cuya derivada sea cosecante cuadrada de x. Esperamos que sea menos cotangente de x. Si tenemos duda, escribimos cotangente y calculamos su derivada. Y luego de menos 1, menos x. Y ya se evalúa. A ver, que tenemos duda que la derivada de la cotangente de x es menos cosecante cuadrada. Entonces uno dice, ah, pero por definición la cotangente es coseno de x entre seno de x. Y derivamos este cociente. Seno de x por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Menos coseno de x por la derivada del seno de x. Creo que esto ya lo había hecho ese rato. O estoy soñando. Y esto es menos 1 entre seno cuadrado de x. Y ustedes me dijeron que era menos cosecante cuadrada de x. Y entonces ya no tenemos duda. ¿Estamos bien? O sea, ustedes solitos, el día del examen, nada. Que a ver una tabla o a ver qué es eso. No, 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 no. A ver, calculamos esto. Cosas que puedan ser más o menos inmediatas. Integral del seno. ¿Coseno de 2x? ¿Coseno? Seno de 2x. Seno de 2x. Por el seno de 2x. De x. ¿No tienes que decir que la suma de a más b? Sí. No, tienes que usar, bueno, sí, seno. Más bien el coseno. El coseno de a más b. Coseno de a más b. Y el coseno de a menos b. El coseno de a menos b es coseno de a, coseno de b, más seno de a, seno de b. ¿No? Y el coseno de a más b, pues si reemplazamos b por menos b, y queda coseno de a menos seno de a, seno de a menos seno de a, seno de b. Y entonces aquí ves en donde aparece el producto de senos. Entonces quiere decir que hay que restar este renglón del segundo renglón. Bueno, si restas, ¿qué te queda? Esto menos esto, te queda dos veces el seno de a por el seno de b. Esto se va a cancelar porque estamos restando. Es igual al coseno de a menos b, menos el coseno de a más b. Y luego dividimos entre dos y tienes la identidad que te sirve para hacer la integral. Entonces, ¿esta integral cómo queda? A igual a 5x, hagamos a igual a 5x, y b igual a 2x. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es a menos b? A menos b es 3x. Entonces, un medio de la integral del coseno de 3x. ¿Verdad? Menos un medio de la integral, se suman, de 7x. Del coseno de 7x, de x. ¿Verdad? Y estas integrales, bueno, pues, es 3 medios del seno de 3x. ¿O qué? Un sexto. Un sexto, ¿verdad? Le falta un 3. Entonces, un sexto. Y luego aquí, menos uno entre 14, del seno de 7x, más constante. Y esa debe ser la respuesta. Importantes ejercicios jóvenes estos, porque aparentemente somos ya muy buenos con los productos de seno y coseno, pero del mismo ángulo, ya se complica cuando los ángulos son diferentes. Aquí, seno de 5x por seno de 2x. Podrían tener igual forma, coseno de 5x por coseno de 2x. Y la otra opción es coseno de 5x, seno de 2x. Esas posibles combinaciones, es importante que las tengan presentes para hacer estas integrales. Si no, no vamos a avanzar. Así es que, por favor, pongan el empeño en esta clase de integrales. Pregunten. El 11 dice, calcular la integral. Aquí estoy en la página 489. De raíz de 1 menos 4x cuadrada de x. Es el ejercicio 11 de la página 489. ¿Vamos bien? Y en la página 484 están las sustituciones adecuadas para los integrandos, para tres tipos de integrandos. En particular, en el primero, en el primero está raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Hacer el cambio, x igual a seno de teta. En menos pi sobre 2, menor o igual que teta. Menor o igual que pi sobre 2. Y hay que usar la identidad 1 menos seno cuadrado igual a coseno cuadrado. Ahí está. Esa es la sugerencia, jóvenes. Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí, para que quede 1 menos seno cuadrado, ¿cuál sería el cambio de variable adecuado? x igual a qué? Aquí quiero que aparezca seno cuadrado. Para que aparezca seno cuadrado, x debe ser un medio, un medio del seno cuadrado, ¿no? Al elevar al cuadrado queda un cuarto del seno cuadrado. Con este 4 queda 1 menos seno cuadrado. Y entonces podemos reemplazar por coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo jóvenes o no? A ver. ¿Da unas sugerencias el libro? Dime. No, no, no. A ver, jóvenes. El libro da una explicación para calcular integrales de tres tipos. En particular, para calcular la integral de a cuadrada menos x cuadrada de x, él dice que se haga un cambio de variable. Dice que si es de este estilo, que se haga el cambio de variable x igual a seno de teta. ¿Por qué? Porque si x es igual a seno de teta, al elevar al cuadrado aquí, queda a cuadrada seno cuadrado. Sacamos como factor común a cuadrada que multiplica 1 menos seno cuadrado. Pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. En este intervalo es positivo y podemos extraer la raíz cuadrada y ya eliminamos la raíz cuadrada. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí hay un ejercicio. No está tal cual aquí porque el coeficiente de x cuadrada aquí es 1 y ahí es 4. Pero como la idea es eliminar esta raíz cuadrada, entonces uno dice, a ver, yo quisiera tener aquí 1 menos seno cuadrado. Si tengo 1 menos seno cuadrado, lo puedo reemplazar por coseno cuadrado y la raíz del coseno cuadrado es el valor absoluto del coseno. ¿Voy bien? Bueno, entonces, ¿cómo obtengo aquí 1 menos seno cuadrado? O sea, yo quiero que 4x cuadrada sea seno cuadrado, ¿no? ¿Sí estamos bien? Pues escriban 4x cuadrada igual a seno cuadrado de donde x es igual a un medio del seno de teta. ¿Preguntas? ¿Sí me expliqué o no? ¿No? A ver, otra vez. Yo quiero que 4x cuadrada sea ¿quién? Seno cuadrado, ¿no? Y quiero despejar x. Pues despejo x. x cuadrada igual al seno cuadrado de teta entre 4. Y x, pues saco la raíz cuadrada, es un medio del seno de teta. ¿No? Donde esto sea positivo. Después ya me fijo. ¿Ya? ¿Estuvo más claro? Bueno, al ratito ustedes solitos van a decir, a ver, a este x cuadrada elimino el 4. ¿Cómo elimino el 4? Con un medio. Al cuadrado ya lo elimino y queda seno cuadrado. Sin hacer todo este lío, mentalmente, ustedes van a hacer la sustitución. Bien. Entonces dicen, haciendo esta sustitución y calculando la diferencial de x, ¿a qué es igual la diferencial de x? Un medio del coseno de teta de teta. Entonces, según el cambio de variable, según la regla de la cadena, esta integral se puede reemplazar por la raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrada. Ya sabemos que es seno cuadrado de teta. ¿Estamos bien? Y la de x por un medio del coseno de teta de teta. Bien. 1 menos seno cuadrado de teta. Al hacer este cambio de variable, estoy suponiendo que teta está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. En su cabeza debe estar la gráfica del seno y el coseno. ¿Verdad? El coseno es así. ¿Estamos bien? Entonces, mayor o igual a cero. Por lo tanto, esto es lo mismo que aquí coseno cuadrado, la raíz del coseno cuadrado, coseno, y este es un medio de la integral del coseno cuadrado de teta de teta. y ahora sí ya se convirtió en una integral que no es difícil de evaluar, porque dijimos que coseno cuadrado es un medio más un medio del coseno de 2 teta. Vamos a ver. Este es igual a un medio de la integral. En lugar de coseno cuadrado, ¿qué vamos a escribir? un medio más un medio del coseno de 2 teta. ¿Me van siguiendo ahora sí? ¿No? A ver, ¿qué es lo que? A ver. Primero, la idea es hacer una sustitución trigonométrica para que se elimine la raíz cuadrada. Tú dices, en tu mente, aquí debe estar si es 1 menos algo al cuadrado, inmediatamente debe estar 1 menos seno cuadrado o 1 menos coseno cuadrado. Tú dices, ah, bueno, aquí debe estar 1 menos seno cuadrado. Para que esté 1 menos seno cuadrado, hago que x cuadrada sea seno cuadrado y entonces la transformación es x igual a un medio del seno de teta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Cuando yo sustituya aquí x, va a quedar 1 menos el seno cuadrado de teta. Ahora voy a sustituir el de x. Pero si x es un medio del seno de teta, ¿el de x qué cosa es? Es un medio del coseno de teta de teta, su derivada. Ahí está. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y la raíz cuadrada del coseno cuadrado es coseno. Ese coseno con este coseno te da un coseno cuadrado y queda un medio de la integral del coseno cuadrado de teta. y ese rato cuando dijimos que si aparecía coseno cuadrado seno cuadrado, íbamos a usar el ángulo doble. La identidad del coseno cuadrado es un medio más un medio del coseno de dos teta. Y ahora sí ya podemos integrar. La primera integral es un cuarto de teta. ¿si estamos bien? Luego, para integrar coseno de dos teta, ¿cuál es la integral? Debe ser una función. un octavo del seno de dos teta. ¿Verdad? Más C. No sé si es integral indefinida. Más C. Ahora, pero tenemos que expresar el resultado en términos de X. Y ahí es donde el compañero dice, dibuja un triangulito para saber cuál es la transformada inversa. ¿si claro? Si estoy diciendo que X es igual a un medio del seno de dos, de seno de teta, seno de teta será dos X y por lo tanto teta es el ángulo cuyo seno es dos X. Sin embargo, no necesariamente voy a usar seno de teta, sino voy a usar teta y seno de dos teta. A ver, pregunto, hasta aquí van todos, me van siguiendo todos. Ahora necesito expresar teta y seno de dos teta en términos de X. Y entonces tengo esta ecuación X igual a un medio, vamos a hacerlo explícitamente aquí, X es igual a un medio del seno de teta. Y quiero despejar teta. Bueno, pues empiezo despejando X, seno de teta igual a dos X. en el intervalo de menos pi sobre dos a pi sobre dos, esta función es invertible y la inversa es el ángulo cuyo seno es dos X. Entonces, ya encontré teta. Me falta encontrar seno de dos teta. Y yo digo, ah, pero aquí tengo seno de teta. Ah, y recuerdo que seno de dos teta es igual a dos veces el seno de teta por el coseno de teta. Si ya tengo seno de teta, me falta encontrar coseno de teta. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo ahí? Esto sí, ya está bonito y está interesante cómo aplicar la regla de la cadena en la integración. Vean, el seno de teta. Entonces, aquí generalmente se auxilia uno con un triangulito para calcular estas funciones. Dice aquí que el seno de teta es dos X. Si este ángulo es teta, el seno de teta por definición en triángulos es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto debe ser dos X y esto debe ser uno. ¿Están de acuerdo que el seno de teta es cateto opuesto entre la hipotenusa? Como es un triángulo rectángulo, este lado es uno menos cuatro X cuadrada. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Ah, pero necesito coseno de teta. Entonces, uno dice, aquí mira, dos seno de teta. ¿Cuánto vale el seno de teta? Dos X. ¿Cuánto vale el coseno de teta? Raíz de uno menos cuatro X cuadrada. Cateto adyacente entre hipotenusa. Ya tengo expresado todo teta en términos de X. Entonces, doy la respuesta. ¿Qué cosa es? Un cuarto de teta. ¿Pero quién es teta? ¿Qué es teta? El ángulo cuyo seno es dos X más un octavo del seno de dos teta. Pero el seno de dos teta es cuatro X por raíz de uno menos cuatro X cuadrada más C. Simplificamos esto y ya queda un cuarto. A veces se escribe arco seno de dos X o seno a la menos uno de dos X más un medio de X por la raíz cuadrada de uno menos cuatro X cuadrada más C. Y esa es una primitiva de la función raíz cuadrada de uno menos cuatro X cuadrada. A estos ejercicios hay que dedicarles más tiempo. Estos sí requieren más así de pensar un poquito más. Pero no hay que desesperarse. Tienen que hacer, reproduzcan los que están resueltos en el libro y los que estamos haciendo aquí van a ver que al rato van a salir de manera natural. A ver, hagan preguntas. Sí, mira, la respuesta al hacer el cambio de variable todo se expresó en términos de teta. Pero yo quiero la respuesta en términos de X. Pero tengo una ecuación que relaciona X con teta. Entonces, necesito que esta ecuación sea invertible o que esta transformación sea invertible. Estarás de acuerdo que si X es igual a un medio del seno de teta, necesito conocer teta. Despejo aquí y queda seno de teta igual a dos X. Como teta es entre menos pi sobre dos y pi sobre dos, esta función es invertible. Le aplico la inversa, el arco seno. Al aplicarle el arco seno aquí, queda teta y de este lado queda el arco seno de dos X. Ya logré expresar teta en términos de X. Pero ahora me falta expresar seno de dos teta. Pero seno de dos teta es dos seno de teta coseno de teta. Seno de teta ya está expresado en términos de X. Entonces, me falta expresar el coseno de teta. ¿Qué quiere decir que el seno de teta sea dos X? En este triángulo, por definición, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si eso es dos X, quiere decir que el cateto opuesto es dos X y la hipotenusa vale uno. Consecuentemente, en el otro cateto tiene uno menos cuatro X cuadrada, la raíz cuadrada. Ahora sí, ya puedo calcular coseno de teta. Coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tú dirás, ah, pero esto solamente es válido para triángulos agudos. No, podemos verificar que también vale para cualquier teta entre menos pi sobre dos y pi sobre dos. ¿Por qué también es invertible? ¿Dónde? Tiene que ver con que también es invertible. Bueno, el hecho de que seno de teta esta transformación es invertible es importante porque necesito conocer teta. Y ya después puedo calcular coseno de teta o alguna otra función trigonométrica de teta. Entonces, aquí necesito coseno de teta. Ah, pero coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué pasó? Ya que expresé todo en términos de X sustituyo, simplifico y obtengo la respuesta. Si tengo duda la derivada de esto tiene que ser el integrando. Derivamos esto y debe ser el integrando y si es así quiere decir que está bien hecha la integral, que esta es una primitiva. ¿Está bien? ¿Por qué hubo que contar a teta entre menos pi medios y pi medios? Porque necesito que sea invertible. Y la función seno de teta, si tú recuerdas la función seno de teta, aquí está menos pi sobre 2 y aquí está pi sobre 2. ¿Verdad? Esta es la gráfica de seno de teta ahí. Si no la coto o en un subintervalo de esto. ¿Mande? ¿Podría ser cualquier n pi? O sea, de pi medios a pi, cualquier nada. ¿No? Bueno, a lo mejor donde sea invertible. Necesito donde sea invertible. ¿Verdad? Generalmente cuando se habla de las funciones trigonométricas y sus inversas, se habla en esta parte, en particular en el seno de teta. en pi sobre 2. Esta es como la rama principal del seno. Pero, por ejemplo, no puedo hacer esto de cero a pi. Porque ahí la transformación no es invertible. Pero hay varios, o sea, hay varios subintervalos en los que es invertible, ¿no? Entonces, en los que tenga esa forma la función, digamos, es invertible. Sí. Necesito porque ve necesito calcular teta en términos de x. Si no es invertible, no tiene sentido. ¿Qué significa que sea invertible? Que existe la transformación inversa. O sea, de una función de un conjunto en otro conjunto que la de regreso es otra vez una función y cancela lo que hace la primera. Eso es importante, entender bien lo que es la función inversa de una función dada. Eso los he explicado con bolitas. Les digo, a ver, una función de aquí a acá. Uno, dos, tres, A, B, C. Este es F. F de uno es B, F de dos es C y F de tres es A. Esta es una función, pero también tiene sentido hablar la función que a la A le asocia al tres, al B el uno y al C el dos. y esta función se denota así y es la función inversa. Y para que exista la función inversa necesita ser inyectiva sobre su rango. Inyectiva sobre su rango o si quieren biyectiva en en su dominio. Sí. Gracias.